hola qué tal amigos bienvenidos a este canal rifero lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también alguno que otro comentario de algún tema que a mí me sea afín bueno lo prometido deuda había hecho hace unos vídeos atrás estuve haciendo un top con mi ranking de lo mejor del año que lo dividí en dos partes y me tocaba también hacer algo relacionado con lo que para mí fue lo peor o lo más decepcionante o que no atrajo para nada mi atención de este año 2021 debo señalar que esto siempre lo hago referente a lo que escuché porque hay muchos trabajos que escuché así escuché muy poco y me parecieron que no valía la pena comentarlo ni siquiera para tener un vídeo trato de más o menos hacer reseñas de cosas destacables cosas que me llaman la atención pero alguna otra la hago porque son bandas conocidas son bandas conocidas o que se espera mucho de ellas bandas que vienen con mucha se viene hablando mucho de aquellas que vienen sacando material muy bueno entonces me doy el tiempo escucharlo y ahí muchas veces me doy cuenta de que por lo menos para mí no es tan así de lo de lo que se está hablando es por eso que estoy elevando este top o este ranking con con lo que a mí más me decepcionó del año no quiero hacer mejor un top así como del 10 al 1 no como lo hice con los mejores discos del año 2021 sino que voy solamente nombrando los discos y ustedes le pueden dar el orden que quieran para mí dentro de lo que voy a nombrar todos fueron en alguna o mayor o mayor medida bien decepcionantes para mí sé que voy a causar mucha polémica tal vez con alguno de estos algo porque lo he visto y lo están nombrando como muchos de estos discos como lo mejor del año pero para mí de verdad quedan muy muy al debe y entiendo el criterio cada persona cada persona es un mundo sonoro aparte las apreciaciones musicales son así y bueno lo que para algunos pueden 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 dejarlo en un pedestal como lo más grandioso que en el año para mí está todo lo contrario así que voy a comenzar mi mi ranking o este este vídeo con lo que para mí fue lo peor o más decepcionante del año 2021 en cuanto a metal en la primera banda fue dentro de los primeros meses del primer trimestre del año 2021 que sirenia estrenaba su nuevo disco llamado riders ruins and revelations un disco que yo de verdad no me esperaban a decir en ya no nunca ha sido una banda muy predilecta mía pero si la había escuchado había encontrado cosas interesantes con este metal sinfónico muy de moda pero con este disco no fue una decepción total lo encontré un trabajo totalmente desechable la banda e incursión en sonido muy moderno muy popero dejando de lado toda esa esa escena sinfónica que la caracterizó y dejándola solamente como una anécdota pero si bien hay bandas que tratan de incursionar a lo que son los terrenos más poperos más comerciales más modernos y lo hacen de buena forma pero siento que aquí sirenia de verdad a mí este disco no me gustó para nada siento que son melodías totalmente desechables lo único que queda ese cover voyage voyage que también resulta ser un como un intento desesperado de buscar la masa de buscar lo popular de tratar de traer atención pero nada más que eso solamente llamar la atención y punto para mí es un disco totalmente desechable de este año 2021 otro disco que también merece enrollarlo y tirarlo a la basura es lo nuevo de esta banda mítica legendaria de black metal dark throne los noruegos estrenaban el disco eternal hails y qué podemos decir de dark throne que es de eternal hails una banda tan legendaria tan clásica que ha editado discos que ya están en la retina de todo oyente del metal del black metal que son un referente indiscutido que presente en este poderio de disco me parece que no sé siento que la banda aquí se alejó totalmente de esto no tiene nada de black metal suena muy setentero muy no sé sonido muy añejo pero aburridísimo muy fome muy fome el disco por eso les digo está bien que las bandas quieran evolucionar o cambiar de estilo lo que sea pero cuando lo hacen de buena forma no hay nada que criticar te puede doler que hayan cambiado el estilo que a ti te gustaba que hay incursionado sobre otros terrenos pero hacerlo de esta forma hacerlo de una forma tan penca como esto tan mala me parece que no es aceptable en una banda tan importante como dar este trabajo de verdad es para tirar los derechos a la basura no no nada rescatable no sé no sé yo creo que ellos tratan de dar rienda suelta a lo que quieren a lo que sienten en lo que expresan con la música y le da lo mismo lo que digan sus fans eso lo tengo absolutamente claro pero bueno los discos están así para escucharlo y nosotros somos los principales críticos y por lo menos para mí este trabajo es desechable nada nada rescatable otro trabajo que a mí no me gustó para nada y que lo estoy nombrando de una banda debut y si bien como es una banda debut tal vez se puede dar el lujo el derecho de no ser bueno porque está debutando y ahí verá la gente que lo que opina irán mejorando con el camino no sé pero se venía hablando tanto había escuchado tanto esta banda ominous glory esta banda norteamericana de eeuu banda de power metal con su disco de open dream que le había escuchado tanto que hoy que era tremendo disco que seguramente hasta dentro de lo mejor del año que no sé qué cosa que que viene a reivindicar el power metal se lo escuché mucho y por eso me di el trabajo de escuchar el disco con atención y qué puedo decir es un típico disco cliché del power metal que quiere rescatar todos aquellos tips que han hecho característico al power metal pero sin ningún fundamento sin ninguna esencia sin una mayor profundidad sin una una mística especial sin colocarle un sello propio nada está ahí voy sacando un poco de acá un poco de allá un poco de acá pero todo de una forma descafeinada que de verdad a mí no me gustó para nada un disco de estos discos de como el de los que salen miles cada año y que son para tirar los tira los tira los tira los tira los tira los y solamente ir escarbando dentro de eso y sacando lo mejor y este disco es de esos que yo descarto totalmente hay gente que le encantado que él está dentro de los rankings de lo mejor del power metal para mí totalmente desechable si hablamos de power metal de buenos discos hay otros trabajos que sí merecen nombrarlos y merecen ser escuchados pero esto para mí es un intento fallido un debut fallido y bueno como es una banda nueva se le da licencia de que pueden mejorar en el futuro pero para hacer un disco debut totalmente pasa inadvertido otro disco de este músico legendario clásico un referente de lo que es el power metal sin lugar a duda y eso su nombre lo dejó ya marcado en la piedra y eso nadie lo puede negar pero bueno como este músico sigue 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 editado trabajo tenemos que permitirnos a criticar o reseñar lo nuevo que va sacando no puedo negar su pasado pero actualmente timo tolky con su proyecto avalon editaron el disco de enigma pierre y me parece un disco que también pasa sin pena ni gloria tal vez aparte a diferencia de ominous glory claro tiene la mejor producción se escucha mejor tiene mejor invitado a que músico de calidad de trayectoria pero no basta sólo es siento que aquí timo tolky se le han acabado la idea y está sacando disco sin mayor trascendencia están sus típicos ríos trata de hacer algo muy parecido a lo que hizo en estrato barrio pero no le sale no creo que perdió la chispa no no digo el talento porque el talento creo que es innato se lleva no se pierde es como andar en bicicleta de una vez que lo aprendes no no te olvides nunca más pero pero claro falta pulirlo o sea falta esa chispa algo que tenía en estrato barrios que ahora ya no la tiene seguramente el tiempo ha pasado sus problemas psicológicos y todo este tipo de cosas los excesos él ha pasado la cuenta y creo que se necesita una inspiración mayor para poder lograr el disco de gran factura pero por lo menos este de enigma beat a mí me queda es un disco que de esos que escuché una ley siguiente el que venga porque no rescato nada bueno si habrá una que otra canción algún punto pero para ser timo tolky uno siempre espera más músico tan tan legendario consagrado como como lo estimo tolky otra banda que aquí sí que voy a tener mucho mucha detractores crítica o lo que ustedes crean ya vale pero por como les digo este es mi ranking con lo peor o más decepcionante del año para mí porque este disco y esta banda incluso la he encontrado dentro del primer puesto de lo mejor del año y no son graves más de una vez pero yo tengo que ser sincero con lo que yo siento y lo que me provocó este disco y fue una absoluta decepción me refiero a la banda noruega Leprous con su disco Aphelion muchos están diciendo Leprous retomó el camino después de Pitfall que fue un disco muy muy malo muy malo muy desabrio y que habían retomado el camino de nuevo de lo que nosotros conocíamos de Leprous pero para mí Aphelion es una continuación de Pitfall no encuentro nada nada sobresaliente si hay calidad yo no puedo negar la calidad de Leprous la calidad de su vocalista de de su baterista que de todo lo que ello genera la banda o que la banda tiene mucha calidad pero al momento de editar este trabajo no encuentro esa esa esencia de que tenía Leprous hasta el disco The Congregation y si me extiendo un poquito más hasta Malina si bien ya Malina a mí me empezó a generar dudas no encuentro un disco que sea totalmente redondo pero si tenía todavía algo de esa de ese Leprous que a mí me llamó tanto la atención pero aquí en en Aphelion siento que es una continuación de Pitfall donde prácticamente está el disco para que se luzca Einar Solberg en la voz que es espectacular pero es una banda yo necesito algo más lo que hacían en The Congregation en Colo en Bilateral era extraordinario era esa mezcla entre metal la parte agresiva con sonidos progresivos alternativos sin dejar de lado la excelente voz de Solberg me parecía genial lo conjugaban de una forma increíble y acá es como que todo por separado y no hay esa conjunción que yo quiero que yo espero de Leprous que en yo estoy de acuerdo que la banda está evolucionando está tal vez está cambiando su sonido pero para mí me aburre me aburre sobremanera todas esas canciones que son tan lenta que no explotan nunca y cuando van a explotar hacen una cosa como que generan más fuerza y después caen de nuevo lo mismo no son letargos y solamente para por como digo para que se luzca Einar Solberg en la voz me parece cancino me parece totalmente aburrido me dan ganas de adelantar y esperar que venga algo con mayor peso encuentro a su baterista a Samuel León nombre en este momento es un baterista increíble debe ser de los mejores bateristas que hay en la actualidad en el mundo del metal es joven con mucha garra con una técnica increíble y siento que acá lo vuelvo a repetir creo que se está perdiendo salvo por ciertos minutos que él saca explotar toda esta esta fuerza técnica que tiene lo demás hace muy cansino y no se le saca el provecho necesario por ejemplo cuando el baterista toca canciones de la época antigua donde hay mayor peso mayor dinámica mayor progresión técnica en su instrumento lo hace de una forma espectacular y se luce pero acá yo espero eso espero encontrar eso y no solamente en una canción de ocho minutos encontrarlo en 30 segundos sino que espero encontrar un disco compacto potente en ese sentido y que y que genere desde la primera canción ese ánimo esa energía que tenía en el pasado le produce así que por lo menos para mí es una continuación fome lenta y cancina de lo que fue pitfalls y otro disco que a mí me resultó y que también está dentro de lo mejor del año no sé si es mejor en el primer puesto pero si lo ha visto dentro de los top me refiero a la banda ex de o ex digo con su disco de 13 years of nero un disco que de verdad yo dije después que había escuchado tan buenas críticas no entiendo por qué tantas buenas críticas sobre este disco me resultó totalmente sin peso sin sin mayor es decir que como que no se atrevieron algo algo mayor algo mejor ejecutado suena potente claro porque tiene una muralla sonica sinfónica pero aún así esa muralla sonica no me entrega algo totalmente épico una cosa por ejemplo que encuentro en septic flesh o que encuentro en en flesh god apocalypse en bandas del estilo que maneja la parte sinfónica acá me parece algo que está ahí que es como una muralla sonica pero cada vez no te entrega nada y el de metal me parece aburridísimo de en este disco estaba esperando yo en cualquier canción que viniese ese 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 punto en el cual la banda explotará tiene un cambio de ritmo importante algo algo que le diera más dinamismo al disco a las canciones pero no ocurre se queda todo en esa como una especie de densidad que ahí está no no termina por explotar no tiene variación y a mí me terminó por aburrir así así de sencillo no el disco ya lo escuché lo suficiente como para reseñarlo y de verdad a mí me cansa y me aburre no tengo nada más que decir de ex tío algunos le encontrarán genial como está presente mucho ranking de lo mejor del año pero para mí o sea no le llega ni a los talones lo que hace fleshy apocalypse o lo que hace septic fleshy bandas que mezclan lo que es el death metal con la parte sinfónica pero lo hacen de una forma genial aquí totalmente aburridísimo otro disco que encuentro dentro de las decepciones o peor del año aquí tengo que aclarar algo sí yo cuando reseñé este disco no lo encontré malo no lo encontré malo pero sí tampoco lo encontré una maravilla porque genera esta especie de no sé cómo llamarlo me refiero a la banda de a la banda de power metal no sé no sé si será power metal todavía peace in black con su disco dark connection yo cuando lo reseñé lo encontré un disco entretenido un disco que sí servía para pasar el rato y claro no 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 lo puedo negar pero como disco de metal yo como lo puedo catalogar es un disco de metal tiene muy poco tiene muy poco y y que esté una guitarra una batería presente para mí eso no hace que algo sea metal se tiene que ver una esencia que se que salga salga por los instrumentos tiene una esencia metalera y acá lo único que encuentro una cosa popera electro tecno mezclado con una especie de entre comillas power metal ligero que está por ahí para adornar todo este toda este esta mezcolanza de estilo pero siempre por el lado mucho más comercial electro pop que me parece queda bien queda bien entretenido pero pero si lo llevamos netamente a lo que es el metal para mí queda muy al debe si lo evaluó como un disco propiamente de metal o de power metal y no lo encuentro que sea así no lo encuentro que sea que tenga alguna reminiscencia que tenga ciertos puntos por ahí pero en sí no lo no lo veo como un disco de power metal o de metal en general por eso lo estoy lo coloco dentro de esta lista si bien a mí el disco me gusta me entretiene pero llevando desde otro enfoque creo que podría calificar mejor como metal muy poco otro disco que está presente en esta lista white chapel con su disco king white chapel una banda muy muy conocida y que se ha ganado su su reconocimiento a través de trabajo muy bueno y los cuales también me gusta mucho esta banda de metal core dead core que hace una mezcla y que lo realiza muy bien pero en este king la banda quedó totalmente al debe totalmente al debe a mí un disco que que para mí va a quedar dentro de lo peor de su discografía es un disco que pasa sin pena ni gloria a salvo una o dos canciones que le meten más más fuerza que tiene una estructura mejor desarrollada lo demás pasa sin pena ni gloria canciones aburridísimas tratan de experimentar mucho a lo mejor con partes progresivas pero no les queda no lo saben hacer y en esta experimentación el resultado siento que no es bueno para mí un disco que que no va a trascender y tampoco lo he visto mucho en en algunos rankings si alguno que otro tal vez lo nombran porque es white chapel una banda conocida son aquellos rankings que solamente toman estas bandas ultra conocidas y los demás la dejan de lado se van solamente por lo comercial pero pero la mayoría de los rankings no ha visto white chapel y creo no estar equivocado con que este es un disco que no fue bien logrado por la banda otro disco que tampoco me pareció bueno y que también va a generar ciertas críticas bueno de aquí lo me quedan tres discos por no hora y creo que estos tres discos también van a generar algunas críticas reacciones porque algunos los tienen encumbrados dentro de lo mejor del año pero para mí no me refiero a la banda omnium gatherum con su disco origin un disco bien producido que suena nítido claro pulcro pero que a mí no me deja nada esa especie de ya ni siquiera sé si llamarlo death metal melódico porque de death metal tendrá la voz alguna especie de culturales por ahí de voz raspada pero lo demás una especie de experimentación cosas muy suaves que no sé para dónde va la micro yo trato de agarrarle el hilo pero no lo encuentro y no me genera nada no me genera si lo tomo como death metal melódico no le encuentro nada de gracia y si lo tomo como un disco experimental alternativo de rock de heavy de también lo encuentro fome no no me genera nada pero como les digo tiene una muy buena producción nítido pulcro pero para mí se necesita algo más que solamente un sonido pulcro tiene que haber una propuesta una esencia que a lo mejor muchos la han captado pero yo desde el primer momento no me llegó y hasta el día de hoy tampoco me llega para nada para mí un trabajo intrascendente de una banda que también le tenía cierto reconocimiento siento que han hecho cosas mejores no no superlativas pero han hecho cosas mucho mejores que este origin y creo que la banda se queda al de por lo menos para mí no me genera nada algunas personas que sí lo tienen encumbrado dentro de lo mejor del año pero yo espero algo más otro disco que va a causar polémica en la banda francesa me parece que es I FANIMMER con su disco A DREAM OF WILDERNESS también lo he visto mucho ranking dentro de lo mejor del año pero a mí son esos discos que no me provocan absolutamente nada y siento que es más de lo mismo de que ya vengo escuchando hace muchos años y no es que esté escuchando no es que me moleste escuchar lo mismo de hace muchos años sino que es de una forma descafeinada así es como lo llamo yo no es algo que yo diga mira suena algo fresco menos no inventan nada no están no están trayendo sonido no es una propuesta muy interesante pero pucha que suena fresco que suena suena actual con mucha fuerza agarra pero este disco de I FANIMMER me parece totalmente cansino yo si bien yo disfruté su disco anterior el panopticon creo que fue un disco muy destacado pero siento que aquí es más de lo mismo pero descafeinado siento que le falta su fuerza su huaraje ahí para para comprarlo como un disco destacado y me parece que es como lo mismo pero como le digo le falta le falta un panopticon muy desteñido con una voz de su vocalista aquí de verdad no me genera nada siento que no tiene fuerza no tiene garra no no tiene no tiene esa ese sello así muy muy particular que aquí te deje algo no es muy pareja sin transmitir muchas emociones ni en cuanto a agarra ni en cuanto a sentimientos nada nada y la música esto igual se escucha una canción la otra es como más de lo mismo a mí de verdad me termina por aburrir y yo espero algo más siempre de un disco no estoy diciendo que inventen el que inventen la pólvora pero pero espero un poquito más y para terminar este ranking con lo que para mí ha sido lo menos destacado del año un disco que también me va a traer muchas críticas tal vez pero bueno me refiero a la banda Zynik con su disco Ascension Coats yo cuando escuché este trabajo por Zynik una banda legendaria me esperaba algo muy potente pero me encontré con algo que cuando terminó el disco dije ya y quedé como con ese signo de interrogación y cuando viene el disco sentí que escuché algo tan bien etéreo a mí me gusta la música etérea volátil ambiental atmosférica pero esto lo encontré tan desganado y hay mucha gente que le ha gustado lo tienen encumbrado dentro de lo mejor del año y que se basan por esta cosa de que de que aquí el compositor el principal integrante que es más vital ha perdido todo el integrante amigo y le llevó a reflexionar a crear este disco con mucha como que está dedicado a ello mucha introspección y toda una cosa así yo no encuentro nada de eso de verdad nada me van a perdonar pero si ustedes lo encuentran que le llega esto para mí se me hace aburridísimo lo más fome que he escuchado en el año trata de sonar alternativo aquí por ejemplo de metal de metal cosas muy agresivas no hay nada aquí es prácticamente un disco de rock con tinte progresivo unas cosas ambiental pero que se quiera en eso de ambiental es algo que no me transmite nada de progresivo tampoco la voz es totalmente que pasa sin que pasa sin pena ni gloria no transmite absolutamente nada sin esencia sin sentimiento sin fuerza sin carisma y al final toda esa mezcla que dan algo que está ahí que queda igual que su música voló se fue y por lo menos yo ya ni me acuerdo de solamente me acuerdo de eso que me dejó una sensación de que no sé que escuché y se fue no me dejó absolutamente nada este aceite de cine y pues digo cómo puede ser tan tan variado los gustos tan subjetiva que es la música entre algunas personas u otras que para algunos este disco es una belleza una obra de arte una maravilla que les tocó que les tocó la fibra todo lo que todo lo que ustedes quieran decir este disco pero para mí no no va conmigo y si lo digo siendo fans de la música ambiental experimental tal etérea como ustedes le quieran llamar me encanta pero cuando se hace de buena forma cuando te entrega algo más hay una propuesta mucho más trabajada siento que esto no sé no a mí de verdad pasó por encima y no me dejó absolutamente nada y lo encontré lo más aburrido que escuché durante el año un disco totalmente que para mí pasa sin pena ni gloria no que no lo voy a recordar y no lo pienso volver a escuchar porque no me deja absolutamente nada así que bueno ese es mi ranking mi top con lo lo peor del año o lo que menos me gustó lo que fue menos trascendente para mí y que me decepcionó pero ustedes tendrán su propio ranking tendrán su propio top y supongo que vamos a discrepar mucho con algunos de los grupos que tengo acá de disco y bueno como le digo así son los gustos así es como cada persona siente la música y le llega esto totalmente subjetivo esto para mí fue lo que más me decepcionó no me llegó ni nada y pero para ustedes puede resultar lo mejor del mundo y está bien así como le digo así son los gustos y no hay nada de malo en eso así que bueno el vídeo que les prometía aquí está el largo lo sé no sé por qué me explayo tanto cuando cuando hablo de música o de los discos no sé trato de hacerlo acotado pero bueno ustedes verán si llegan hasta el final o no si tendrán la paciencia si se aburrirán o no bueno ahí queda si algún momento tienen la paciencia de verlo hasta el final bienvenido si no usted aplíquenla ahí al FFFF y vayan adelantando nomás y vean vean cuando nombro los discos y punto ustedes verán pero bueno hasta acá entonces el vídeo con lo peor del 2021 para mí y creo que les voy a dejar pendiente un vídeo estoy pensando en hacer un streaming como para terminar el año no lo he hecho nunca y me gustaría hacer un streaming y si alguien se quiere participar bienvenido sea lo quiere ver si nadie lo quiere ver no importa lo voy a hacer igual me quiero dar ese gusto y de hacerlo para hacer como un vídeo para terminar el año así que bueno hasta acá entonces el vídeo del día de hoy y nos vemos en un próximo vídeo chau